En seguimiento al caso de Socavó, que se originó en la localidad de Pinzán Morado, municipio de Coyuca de Catalán, Secretaría de Protección Civil de Guerrero, informó que se amplió el polígano de afectación a 27 viviendas, así como el Jardín de Niños y una telesecundaria. En consecuencia y de manera inmediata, personal operativo de esa dependencia, en coordinación con autoridades municipales, informaron a los vecinos de la zona de los riesgos que existen y de la necesidad de evacuar sus viviendas de manera preventiva. Coyca mencionó que durante una reunión de trabajo, se determinó anexar otras 14 viviendas al polígono de afectación, dando un total de 27 moradas evacuadas de las 6 y un jardín de niños que se encuentran en zona de riesgo inminente y 21 en un espacio de un alto, ante ello, ingenieros especialistas de la Dirección General de Sistemas de Normatividad de la Secretaría de Protección Civil, continuó con la revisión y mediación del socavón y de los distintos resumideros de la mina abandonada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!